Hola, estimados patrocinadores, bienvenidos al programa de Aria de Yalí. Les saluda Telma. Antes de la crisis de salud por el COVID-19, hemos tenido logros muy significativos donde 2,240 niños han aprendido temas de protección, logrando con ellos que puedan expresar sus sentimientos y emociones con mayor facilidad y seguridad. Seguiremos trabajando por el bienestar de los niños y las niñas. Adiós. Hola, mi nombre es Doris Alicia, tengo 28 años, soy voluntaria comunitaria, trabajo por el bienestar de la niñez en mi comunidad. En este tiempo nos sentimos agradecidos con Visión Mundial ante la respuesta que nos ha brindado ante la emergencia. También hemos trabajado en la concientización a las familias de mi comunidad sobre la puesta en práctica de los hábitos de higiene ante la prevención de la enfermedad del coronavirus. Gracias. Una vez que la comunidad se recupere del COVID-19, seguiremos trabajando con la familia. Le garantizaremos semillas, herramientas y insumos para la producción de granos básicos y hortalizas para garantizar seguridad alimentaria. Seguiremos promoviendo los temas de protección y fianza con ternura para evitar la violencia. Seguiremos promoviendo los hábitos de higiene personal y comunitaria. Seguiremos gestionando con la comunidad y otros actores el uso de agua segura para el consumo comunitario. Adiós. Hola, mi nombre es Marlene Nael, tengo 12 años y estoy muy agradecida con Visión Mundial por el apoyo que nos ha dado, ya que hemos recibido productos de higiene personal y también hemos recibido charlas para prevenir el coronavirus y vivir sano. Gracias. 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 Gracias.